Aquí no venden burritos normales, aquí venden burrotes brutales. Al final del video te dejo la ubicación, pero primero chécate esto. María, ¿qué estás haciendo? Son burritos estilo Sinaloa. Le ponemos la tortilla de harina a que se caliente, se voltea. ¿De qué se te antoja? La longaniza. La voy a hacer picadita. Si gustas que le ponga cilantro, cebolla. Nada más yo les pongo la carne, la verdura y a cada cliente la prepara como algo les gusta. Con la salsa que quieren. ¿No te quemas la mano? No, ya estoy acostumbrada a cierto tipo de calor. No manches. Wow, ¿así de rápido lo haces? No, y ahorita lo hice lento para que me grabaras. Oh, wow. Y ahora falta la salsa, ¿eh? Esta es de guacamole, esta es de cacahuate, de jamaica, tamarindo, jamaica, tamarindo. Esto la neta nunca ves. Lo que pasa que yo pienso que es un don que Dios me dio. Me recordaba y si hago una de tamarindo, y si hago una de mango, y ahorita pues ya tengo dos negocios en uno. Ahora checa esto y apachura este botón para que no solo crezca la panza, también el canal. Aquí la ubicación exacta para que también lo disfrutes como yo. Ah, démas.